Aumenta el flujo de personas en el comercio y calles de la ciudad, pero también ocurren más hechos que atentan contra la seguridad pública. Sucede siempre en estas fechas cercanas a las fiestas de fin de año y el verano. Por ello, la gobernación en conjunto con las policías lanzaron el plan orientado a evitar actos que atenten contra la seguridad de la gente y turistas. Estamos hablando principalmente de robo en sus distintas expresiones, robo con violencia, robo por sorpresa, robo con intimidación y hurtos. Y el objetivo es mejorar en relación al año anterior y para eso estamos con un trabajo muy colaborativo. Quiero destacar de nuevo lo que estamos haciendo aquí con la Cámara de Comercio, el GAL, con la Oficina también de Seguridad del Municipio y otras instituciones de gobierno. Entonces, cada institución participante tiene sus propios compromisos y tiene sus propias metas. Hasta el 31 de este mes habrá una permanente y reesforzada vigilancia de carabineros y la Policía de Investigaciones, para la cual se incrementa la dotación de policías en calles céntricas. Efectivamente ha habido un aumento de delitos, pero esto no dice relación con delitos de violencia. Es más que nada con delitos relacionados con afectaciones a la propiedad o hurto, principalmente, que es el tema que en general nos convoca en el sector céntrico de la ciudad. El llamado es a la población a extremar medidas de seguridad, como por ejemplo, no circular con dinero en efectivo y si es así, hacerlo siempre acompañado de otra persona. También es recomendable evitar las aglomeraciones para no facilitar el accionar de los delincuentes. Gracias.